¿Quién, al comenzar el día, no se ha hecho alguna vez esta pregunta? ¿Y hoy, qué me pongo yo? Este informático gaditano ha creado una aplicación con la que pretende evitar ese eterno dilema que a todos hace perder tiempo. Se llama Mi Armario. La aplicación Mi Armario te ayuda a encontrar la mejor opción para vestir en un determinado momento dentro de tu propia ropa. Para empezar, el usuario o usuaria fotografía como ella sus prendas y crea combinaciones según su propio estilo y gustos. La aplicación memoriza esa información de manera que, llegado el momento, teniendo en cuenta la predicción del tiempo y la actividad que vaya a realizar, trabajar, trabajo u ocio, le sugiere el conjunto más apropiado que no haya utilizado en las últimas fechas. La verdad es que es muy útil porque te ayuda a organizar tu armario de manera que no se repitan los conjuntos, los accesorios, los bolsos, zapatos y demás. Y además sin necesidad de tener que mirar el tiempo que hace. Disponible en Android, la versión en inglés de esta aplicación gratuita ha permitido que en unas semanas tenga miles de descargas en España, Estados Unidos, América Latina. Sobrepasamos las 5.000 descargas. Brasil es uno de los que también está funcionando súper bien y luego tenemos usuarios en países como Rusia, Vietnam, Malasia. Basta con hacer planes, echar un vistazo a la aplicación en el móvil, un último retoque, eso sí, y lista para lucir en la calle el mejor conjunto. Gracias. Gracias. Gracias.